Bueno, pues muchísimas gracias. Y en primer lugar, pues agradecer a todo el equipo que ha hecho posible hacer este simposio, a todos los ponentes, a todas las personas que nos han ayudado, porque hoy es un día para nosotros soñado, un día que lo hemos soñado muchas veces y que está pasando. Bueno, yo quizás no os puedo explicar con tanta historia la viticultura regenerativa como lo han hecho otros ponentes y que lo han explicado bien. Nosotros como quien dice estamos empezando, llevamos muchos años con la viticultura ecológica, pero lo que sí puedo explicaros es un poco nuestra experiencia, porque creo que sobre todo al empezar surgen muchas dudas, muchas cuestiones y a veces dar este primer paso quizás es el paso más difícil. Bueno, nosotros somos una familia que está arraigada aquí en el Penedés. Estamos, para todos los que nos veis por streaming, pues en el Penedés, el Pinseum, capital del vino, pues una zona con mucha antigüedad, con más de 2.700 años de historia de viticultura y bastante más, porque los iberos ya hacían sus vinos también, con mucha tradición de viticultura ecológica, con más de este 39% de denominación de dominación y en ecológico es una muy muy buena base y luego pues bueno, con muchas variedades autóctonas como pueden ser también el charelo y con un paisaje, con un paisaje precioso que hay que preservar. Bueno, nosotros como familia, simplemente decir que hemos tenido la gran suerte que durante muchas generaciones, pues nos hemos sentido atraídos por la tierra, nos ha gustado la tierra y hemos querido continuar. Y hoy en día, pues continuamos siendo una bodega 100% familiar y comento esto porque siempre de alguna forma nos ayuda a tener perspectivas sobre las cosas. Nosotros siempre estamos pensando en que lo queremos dejar mejor para la siguiente generación. Bueno, durante nuestra historia hemos tenido la gran suerte de poder trabajar en sitios, en fincas que realmente son muy históricas y que ya hace miles de años que habían personas, civilizaciones trabajando en estas fincas y haciendo vino. Y esto creo que es muy bonito porque te hace también ser humilde y entender que estamos aquí durante un corto tiempo y que lo que tenemos que hacer es hacerlo lo mejor posible para que otros puedan continuar. Bueno, para nosotros quizás el momento clave fue el 2008 cuando fuimos conscientes del cambio climático y aquí tengo que agradecer a mi padre que nos acompaña, quizás por su experiencia, porque él recordaba cuando las vendimias vendían más tarde, cuando el frescor de los vinos quizás era diferente también. Y en el 2008 empezamos a ser conscientes de que algo estaba pasando y que al final estas emisiones de carbono estaban haciendo que las temperaturas fueran subiendo y esto lo notamos cada vez más en la viña, con las sequías, con los fenómenos atmosféricos adversos, con este adelanto de la maduración, con esta pérdida de acidez, incremento de grado alcohólico. Bueno, diferentes aspectos que pensamos, algo tenemos que hacer, tenemos que hacer un cambio aquí. A partir de este momento se inicia un plan muy ambicioso, sobre todo con el objetivo de adaptarnos y de reducir nuestras emisiones. Y aquí podemos hablar de reducir estas emisiones en todos los alcances, en el 1, 2, 3, convencer a nuestros proveedores para que ellos también bajaran sus emisiones de carbono. Trabajar mucho para tener energías propias renovables, tanto fotovoltaica como solar, como energía geotérmica, de biomasa también. También prepararnos en cuanto a mejorar la eficiencia de todas nuestras bodegas, trabajar también todo lo que es el ciclo del agua y crear estos reservorios en los cuales poder hacer frente a sequías extremas. Plantar cada vez más bosques, porque sabemos que al final es una forma también de fijar este CO2 atmosférico. Incluso pues experimentar y ya llevar a la práctica técnicas para absorber este CO2 de la fermentación. Este CO2 que se emite en la fermentación y que puede de alguna forma ser reutilizado para otras cosas dentro de la bodega. Aquí hemos conseguido desde el 2008 bajar nuestra huella de carbono en un 34%, estoy hablando de bajar por botella, es un 34% menos por botella. Y ya nos estamos emplazando hacia el 2030 para bajar este 60% de la huella de carbono por botella. Siempre con el objetivo al final de llegar cuanto antes posible a la neutralidad. Bueno, durante este camino pues también hay un punto que es adaptación. Hemos buscado plantar viñas pues no únicamente en el lugar donde estamos ahora, sino buscar estos otros lugares con temperaturas más bajas que nos permiten retrasar más maduración. Y esto pues nos ha llevado al Pirineo, al Pirineo, a zonas altas del Pirat, del Penedés, incluso pues al sur de Chile, cerca de Osorno, donde también estamos plantando. Y algo que nos da esperanza y que nos ha ayudado también es la recuperación de variedades ancestrales. Algunas de estas variedades muy antiguas pueden madurar muy lentamente y más tarde que muchas de las variedades que utilizamos hoy en día. Y esto pues nos da esperanza para mantener el frescor también pues en los vinos y ser un poco más resilientes. Pero bueno, estamos haciendo digamos todas estas cosas a nivel de bodega, estamos plantando árboles, pero al mismo tiempo cuando veamos nuestros viñedos, aunque están certificados como ecológicos, pues claro, pues yo os miraba y pensaba, ostras, esto si lo comparo con un bosque, realmente no estamos haciendo las cosas como la naturaleza nos podría dictar. Y veía viñedos que, bueno, pues que tenían una erosión importante y que realmente era una sensación interna de que alguna cosa no estábamos haciendo del todo bien. Que había un espacio para mejorar, había un espacio para aprender. Uno de los síntomas pues era también ver este punto de encaje entre el pie americano y la viris vinífera, como cada vez estaba más lejos de la superficie. Y esto al final pues no deja de ser suelo que hemos perdido, esta erosión. Esto lo podéis ver en muchas, muchas viñedas en el Penedés y en todo el mundo que al final, pues por cada centímetro que estamos perdiendo, son estas 134 toneladas de este suelo, que precisamente lo que comentaba Francesc es el mejor suelo que tenemos, el de la superficie. Y bueno, pues de alguna forma continuamos la viticultura de alguna forma como de una forma continuista, siempre teniendo en cuenta de que al final pues era un monocultivo de alguna forma, que había unas prácticas culturales que nos habían enseñado, tanto en las universidades como nuestros padres, nuestros abuelos, y que curiosamente ninguno de estos modelos de viticultura tenía en cuenta el ciclo del carbono. Nadie hablaba realmente del ciclo del carbono. Bueno, para muchos de nosotros, pues Alan Saborí nos abre los ojos, para mí fue muy inspirador, tuve la oportunidad de conocerlo también y realmente es una persona que aunque en su libro Holistic Management nos habla mucho de sus experiencias en África y en otras zonas, pues en Estados Unidos también y sobre todo más con los pastizales. Aquí pensamos, caramba, esto tiene sentido también para la viticultura. Pensamos que la viticultura, que los suelos de la viña son algunos de los suelos con menos materia orgánica que hay. Hemos escuchado muchas veces que los suelos pueden servir para diferentes cosas, para huerta, para frutales, pero cuando ya son pobres, pobres, pues pon el viñedo porque ahí seguro que al menos algo vas a hacer. Bueno, pues con él y con otras personas, que al final se han convertido en nuestros amigos, pues empezamos de alguna forma este viaje, este viaje acompañados. Al final, pues ya hemos explicado de alguna forma en las otras ponencias el ciclo del carbono, pero recordemos simplemente que de momento la única máquina que conocemos, la única forma que conocemos de secuestrar este carbono atmosférico que hemos emitido con los combustibles fósiles, pues son las plantas. Esas plantas que pueden volver a fijar el carbono en los suelos gracias al complejo arcillo úmico. Por lo tanto, nuestro objetivo se dirigió mucho hacia aquí, a cómo recuperar esta fertilidad en los suelos. Bueno, desde la regenerativa, estos tres círculos siempre son muy importantes. Las tres M, como se llaman, los minerales, la materia orgánica y los microorganismos. Y todo con el propósito de crear este humus que nos permite esta riqueza en los suelos, esta vida en los suelos y esta fijación del carbono. Pues en nuestro caso, dos aspectos muy importantes. Siempre intentar que los suelos estuvieran 100% cubiertos durante la mayor parte del año. Y esto nos permite fijar este carbono y además incrementar esta materia orgánica que progresivamente se va acumulando en el suelo. Y luego, evidentemente, cuando estás iniciándote en la viticultura regenerativa, hay que alimentar el suelo. Esto es como si tienes una persona que la has tenido sentada en un sillón durante muchísimo tiempo y de repente le pides que se ponga a correr. Tienes que ayudarla, tienes que ir poco a poco. Y una de estas ayudas es incrementando la materia orgánica. Y esto lo hacemos tanto con el compost, con las direcciones animales, con los biofertilizantes, diferentes técnicas para ir incrementando esta riqueza. Quizás uno de los puntos para mí más importantes y del cual habla mucho Alan también, son las personas. Yo, si soy franco, tenía el convencimiento de que si yo imponía a nuestros equipos el hecho de que nos teníamos que meter en la viticultura regenerativa, estaba convencido de que no iba a funcionar. Porque la viticultura regenerativa tiene que venir de alguna forma por autoconvencimiento. Así que, siguiendo también estos consejos de Alan, decidimos crear este grupo de trabajo donde habían enólogos, encargados de viña, personas que están dentro del I más D, dentro de nuestra empresa. Y aquí, bueno, pues durante un tiempo no hicimos nada más que simplemente leer, ver películas, comentar. Hicimos nuestro propio chat. Estamos hablando continuamente sobre estas nuevas técnicas holísticas o regenerativas. Incluso nos pusimos un nombre que se llamó Terra Viva. Y, bueno, pues a partir de aquí empezamos ya a trabajar más, a planificar. Y el mismo grupo, bueno, fue como plantar una semilla que va creciendo. Y realmente cada vez el grupo daba más ideas y se creía más que esto realmente era posible. Bueno, pues como punto de partida nosotros tuvimos siempre que teníamos que entender nuestros suelos. Nuestros suelos en general son muy, muy pobres. Aquí en el PNDES estamos hablando de suelos que apenas llegan a un 1% de materia orgánica. Entonces, bueno, pues se tenía que analizar estos suelos, ver la microbiología, los minerales, la estructura. Y a partir de aquí nos fijamos este objetivo. Es decir, esto no lo vamos a hacer únicamente como una pequeña prueba aquí. Vamos a comprometernos y decimos fijar este objetivo de 500 hectáreas en 5 años para iniciar ya fuerte el proyecto de regenerativa. Luego, evidentemente, esto tiene que ir acompañado de un plan a más tiempo porque es cierto, hay que entender parcela por parcela, hay que entender las inversiones, hay que entender un calendario de trabajo y la regenerativa no se consigue en 1, 2 o 3 años, es un tiempo que se ha de dedicar. Bueno, nosotros sobre todo pensando en el aprendizaje empezamos con dos fincas. Una es más la plana que está en el PNDES, un terreno arcioso calcario. Y otra totalmente diferente, que es la que tenemos en Más de la Rosa, en el Pilarato, con un terreno metamórfico, bueno, pues muy, muy diferente. Y lo hicimos así para aprender sobre la regenerativa en diferentes situaciones. Las escogimos también porque son las dos viñas de un alto valor añadido. O sea, realmente aquí nosotros no nos tenemos que preocupar tanto de los costes. Y después, porque son viñas viejas, y una viña vieja que ya tiene un perfil reticular más asentado y más profundo, pues se puede manejar mejor con estos cambios, sobre todo cuando introduces ya más la cubierta vegetal. Bueno, aunque estos cambios son lentos y tardan años, yo quiero decir que en poco tiempo notas como la naturaleza de alguna forma toma el control. Y puedes ver, pues estas viñas, como de repente están mucho más verdes, donde surge esta cubierta espontánea, donde simplemente a simple vista puedes ver que hay más vida. Y esto yo pienso que desde el primer día ya lo empiezas a notar. Es como un mensaje para mí que nos está dando la naturaleza. Bueno, en cuanto a cubiertas vegetales, cubiertas vegetales se pueden escribir y hay libros escritos sobre esto. Nosotros, nuestra aproximación es que estamos intentando probar prácticamente todo. Desde las leguminosas a las gramíneas, perennes, con cubiertas espontáneas también. A veces hacemos combinaciones. Pero lo que sí que es importante es que intentamos hacer un aprendizaje de cada una de estas pruebas. De hecho, por ejemplo, tenemos tres proyectos en curso. Uno con el CREAF, en el cual lo que estamos analizando es qué tipo de cubierta es capaz de fijar más carbono en los suelos. Otra con la Universidad de Lleida, en el cual estamos analizando qué cubiertas vegetales van mejor en función de los objetivos. A veces, evidentemente, necesitas fijar más nitrógeno. A veces quieres esponjar o estructurar más el suelo. Bueno, son objetivos diferentes. Y finalmente, con la Universidad de Vigo, la incidencia también de estas cubiertas en la biodiversidad. Cómo afecta también en la propia vida microbiana, en la propia vida de los propios suelos. Bueno, al final, yo pienso que cualquiera que hace la regenerativa va a acabar haciendo estos mapas con sus diferentes parcelas, con sus diferentes objetivos de dónde va a plantar estas diferentes especias. Y nosotros, aparte de esto, también estamos experimentando con estas coberturas vegetales para ver cuál de ellas también puede absorber más cobre de los suelos. El cobre continúa siendo un problema dentro de la viticultura y estamos viendo si, además, nos pueden ayudar a extraer este cobre de los suelos. Bueno, antes hemos tenido una fotografía ya sobre el mulching. Al final, lo que quiero decir es que, aparte de ser viticultores, nos hemos de convertir en expertos en cubiertas y las hemos de saber manejar correctamente. En nuestro caso, esto nos ayuda mucho a partir del mes de mayo o junio a preservar esta humedad, a tener estos suelos más frescos, a incrementar esta materia orgánica, a hacer que la erosión sea mucho más baja y, al final, a mejorar la biomasa de cada uno de nuestros viñedos. ¿Cómo utilizar los animales? Nosotros, bueno, pues tenemos algunas ovejas ahí en masa plana, pero tengo que decir que son totalmente insuficientes para lo que necesitamos. Y, sobre todo, si utilizamos las técnicas de Alan Saborí, en las cuales necesitas los animales durante un corto espacio de tiempo, pero muchos animales y en un lugar relativamente pequeño, para que vayan rotando por las diferentes parcelas. Y esto nos ha llevado a conocer a pastores, tanto de aquí del Penedés como de Bimbodí, con los cuales hemos y estamos trabajando para que nos ayuden, porque ellos tienen muchas más ovejas. Así que, primer consejo también, encontrarte un pastor, porque esto ayuda muchísimo. Y, luego, también, pensar que hay aparatos, hay maquinaria que seguramente las vamos a dejar de utilizar, pero hay otras que vamos a empezar a utilizar. No es simplemente no hacer nada, sino que es hacer cosas de una forma diferente. Tanto el descompartador vertical, como el roller, como la segadora, como la sembradora, el pulverizador también, para los preparados bioactivos, el intercepas, o el espaciador de compost, sobre todo en estas fases iniciales, para incrementar la materia orgánica. Bueno, aparte de lo que hacemos en los suelos, al final estamos hablando de un manejo holístico, de incrementar la biodiversidad, y, por lo tanto, también hacemos otras acciones, como pueden ser las de crear corredores biológicos, insectarios, zonas de huerto también, nales con abejas para mejorar la polinización, cajas nido, balsas para anfibios, o también los árboles frutales dentro de la propia viña. Bueno, hablando que también cuando hablamos de regenerativa, pues no solamente hablamos de este viñedo que tenemos aquí, sino qué es lo que pasa en nuestro entorno, pues hace poco tiempo fui a ver un viticultor que estaba en el Periobrat y se quejaba de que últimamente los cabirols, los corzos, pues estaban atacando el viñedo. Y nos fuimos a ver su propia viña y fue muy interesante, porque nos dimos cuenta que la parte de la viña donde no había cubierta vegetal, el corzo se había comido todas las hojas y prácticamente el viticultor había perdido toda su cosecha. En cambio, la parte donde todavía no había, bueno, donde todavía había cubierta vegetal, realmente los corzos se comieron sobre todo la cubierta vegetal, pero no se comieron tanto la viña. Entonces, esto es importante también cómo interaccionamos con el resto de la fauna que tenemos a nuestro alrededor. Al final, yo creo que este gráfico es muy explicativo, evidentemente que podemos hablar de la erosión, que podemos hablar de la biodiversidad, podemos hablar de muchos aspectos que son claves y fundamentales, pero para mí hay uno que es muy, muy importante, y es que al final una agricultura pensada como regenerativa o holística es una viticultura que nos fija carbono en el suelo de forma positiva. Alguien dirá, bueno, son cuatro toneladas por hectárea o son seis o son siete, esto depende mucho del lugar donde estás, de los suelos, pero lo que está claro es que cuando estamos hablando de agricultura convencional, aquí no estamos fijando carbono en los suelos. Cada vez que pasamos el tractor y que aireamos esta superficie, que oxidamos esta materia orgánica, simplemente estamos liberando este CO2 otra vez a la atmósfera. O sea, verdaderamente es un gráfico muy simple, pero tenemos que escoger hacia dónde vamos. Creo que es muy importante. Y bueno, pues finalmente también decir que la viticultura regenerativa, pues como cualquier viticultura o como cualquier acción que se hace en el campo, pues puede tener también sus propios riesgos. Una es el de no gestionar correctamente los tiempos, intentar poner cubiertas vegetales muy rápidamente cuando realmente no hemos nutrido los suelos y entonces no hay suficiente alimento para toda la viña, entonces está claro que vamos a tener una bajada de producción. Bueno, el de no gestionar correctamente la cubierta vegetal, el de pensar que esto funciona solo, verdaderamente, como he dicho, nos hemos de hacer expertos en entender estas cubiertas vegetales. En algunas zonas, sobre todo zonas altas, hay más riesgo de helada, lo hemos comentado también, es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego, pues en los viñedos jóvenes o recién plantados, bueno, pues hay que tener más cuidado. Yo no digo que no se pueda hacer, pero seguramente hay que tener más cuidado porque aquí la competencia es más fuerte y el viñedo todavía no está tan consolidado. ¿Qué es el resultado que al final esperamos tener los vinos? Bueno, pues al final esperamos que al final siempre el vino sea un reflejo de nuestros propios suelos, de nuestra propia tierra. Y quizás pues esta resiliencia que vamos a conseguir con la viticultura regenerativa, pues nos da también estos vinos que son, yo creo, con un perfil muy diferente a los que pensamos en los años 90, pues en las épocas que se buscaban estos vinos cada vez más gruesos y que venían de estos suelos tan tan pobres que ahí no crecía prácticamente nada. No, yo creo que los vinos que estamos viendo de suelos más fértiles al final son capaces de reflejar mejor este frescor también. Son vinos que encontramos menos este aspecto demasiado sobre confitado o sobre maduro. Son vinos para mí más elegantes y que sobre todo son más consistentes porque son suelos más resilientes y nos permiten que incluso en añadas con mucha sequía pues podamos hacer vinos que todavía mantengan una elegancia y que mantengan un estilo propio. Bueno, tres cositas para acabar. Para mí las conclusiones es que al final no hay un manual perfecto de la viticultura regenerativa. Creo que aunque hay unos pilares sí que es cierto, al final pasa mucho por la experimentación, por la práctica y cada uno encontrará las formas, cosas que funcionan y cosas que no le funcionan. Creo que al final es un compromiso que no está ausento también de dificultades y que no se consiguen a corto plazo, pero que se pueden conseguir y hoy lo hemos comentado y se ha explicado bien. Y también que es un modelo de viticultura que para mí es el único que realmente como aspecto principal tiene esta captación del carbono en los suelos que es una de las grandes diferencias. Hoy en día hay cerca de 7.400.000 hectáreas de viñedo en el mundo y a mí me gustaría que entre todos hiciéramos el ejercicio de soñar de qué es lo que pasaría si todas estas hectáreas llegaran a estar en viticultura regenerativa. La cantidad de toneladas de carbono atmosférico que volveríamos a tener otra vez en los suelos. Para nosotros, bueno, somos una empresa familiar y nuestro sueño es que podamos continuar durante más generaciones. Yo creo que para cualquier viticultor o para cualquier etnólogo que está relacionado con la viña siempre tiene en mente que esto es algo, es un tesoro que quiere proteger, que quiere preservar y por ello al final preservar la fertilidad de nuestros suelos es también preservar esta tierra y la tierra en el sentido más amplio para todas nuestras generaciones. Así que muchas gracias. 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 Gracias.